En tanto, Protección Civil Municipal desplegó un operativo Acuario. Esto para evitar accidentes durante la temporada de lluvias. La gran cantidad de basura que los ciudadanos arrojan a las calles es la principal causa de encharcamientos e inundaciones en esta temporada de lluvias. De acuerdo al Secretario Municipal de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, durante el operativo Acuario, que mantienen a lo largo y ancho de la Angelópolis, en coordinación con el Organismo de Limpia y la Empresa Concesionaria del Agua Potable, han retirado grandes cantidades de bolsas y botellas de plástico, hojarasca, así como cientos de cubrebocas que provocan taponamientos en las coladeras que a la postre ocasionan que suba el nivel del agua. Sí le pedimos a la gente que sea muy responsable con la basura, con el depósito de la basura, con el resultado y el destino final de la basura, también muy responsables con los escombros porque seguimos encontrando ríos, barrancas, vasos reguladores con escombros, con llantas, con partes de automóviles, con juguetes, con colchones, sillones, muchas cosas que no deben estar en la basura. Incluso, Protección Civil Municipal hace un llamado a los vecinos de las diferentes colonias de la Angelópolis para que eviten sacar sus bolsas de basura con demasiada anticipación, pues durante esta temporada el agua arrastra los residuos y estos tapan el drenaje sanitario. Muestra de ello es que ni siquiera llevamos un mes de lluvia y ya han limpiado 820 kilómetros de tubería y drenaje, donde retiraron 19 mil metros cúbicos y a Solve. Está Agua de Puebla haciendo el mantenimiento de todos estos drenajes. Prácticamente nosotros consideramos que al sur es donde más encontramos lodos y encontramos más artículos dentro de estos drenajes, pero todos están contemplados en toda la red, en todo el mantenimiento que se tiene que dar para limpiar todos estos drenajes. Cabe mencionar que el organismo de Limpiá concentra sus acciones en las barrancas, en los ríos San Francisco, Atoyac y Alceseca, así como en los vasos reguladores Santuario y Revolución Mexicana, donde sus 12 cuadrillas han retirado casi 64 toneladas de basura. Ante la temporada de lluvias, las recomendaciones son no arrojar basura a la calle, barrer el frente de sus casas o la alcantarilla más cercana, no tirar cubrebocas a la calle, mantener coladeras limpias y evitar que se acumule basura. No arrojar cacharros a las barrancas, mantenerse informado por medio de cuentas oficiales, no difundir rumores y conectar drenajes a la vía residual y no a los colectores pluviales. En caso de alguna emergencia, pueden comunicarse al 911 o hacer el reporte a través de las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!